¡Suscríbete! Y aquí estamos en la zona roja, en la zona roja, no, en zona naranja, ya pasamos de zona roja a zona naranja, vinimos a hacer aquí a este mercado, a hacer la compra de la semana, de 15 días más o menos, así que más o menos les iré mostrando lo que pueden ver. Estamos aquí en este mercado, bien grande, vamos a hacer un poco de compras, a ver qué compramos. Ah, el sarducci que nosotros nunca damos, siempre lo compramos. Aquí el pescado, que prende, no es igual. Tenemos que picar el carrito en dos, porque no se puede comprar en la caja dos miembros de la misma familia, ahora nos separamos, picamos a la mitad el carrito. Aquí hemos hecho una compra que para el mes completo, porque compramos cantidad de cosas aquí, gastamos, pero ya no tenemos que estar viniendo cada rato a comprar. Nos vamos llenos, llenos nos vamos. Hoy he calentado un poquito el día, y esto está aquí lleno. Hoy he calentado un poquito el día. 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 Gracias por ver el video 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 Esto es para picar Y tenemos tomates, ensaladas, espagueti, esto es casta, servilletas Aquí más pasta, manzana, hongo, ahí compramos Ensalada, ensaladita para abajo Plátano, plátano, almofrano, leche condensada, pues para ser dulce, muchas cosas a veces a la cocina Una velita para perfumar, queso, filadencia, zucchini, queremos volver a hacer las recetas del plan, aquí tenemos peta distosada, esto que lo compre para las plantas a ver si se me mantiene Y esto es para cepas dañ elas son... Y esto es para pecar, bem Death grip, es un gluten, esto es para rupiar la cocina... aquí este es un laudador de estos ropas hasta de dientes una botellita de vino por aquí compramos también cerveza una piña para el baño y y y y boniato y este perfumito para Para perfumar la casa Para Echarle ya los que tenemos Aquí las pastas ya prontas Que compramos esta De ser Semillas de Lino y quinoa Y esta que es integral No esta es integral Esta es integral Una caja de fresas Mira que linda Y punto del todo Esto es Mirtilo Mora Muy bueno Aquí tenemos avena Y ahora voy a poner Todo en su lugar Tremenda compra Todo esto casi 300 euros Pero bueno ya no tenemos que ir Compramos cerveza Compramos agua Todo lo que nos sirve para el tema Esa es nuestra compra Esa es nuestra compra Y buen apetito Y buen apetito Y ensalada para el huevo Y ensalada para mi Esa es nuestra compra Esta vez hecha con Tramuna Con fresas Una memelada de fresas Que hice Y me quito Y me quito Y me quito Gracias por ver el video.